buenas amigos que tal espero que estén todos bien nada un vídeo nuevo por aquí como pueden ver y es un vídeo esto que más me gusta a mí que es sobre el ejercicio espero que a ustedes también les guste pero sobre todo que les motive que les motiva a salir a la calle que les motiva a hacer ejercicio que les motiva a moverse a mantenerse activos recuerden que nuestro cuerpo está diseñado para esto para el movimiento así que mientras más tiempo permanezcamos activos durante el día mucho mejor es y nada como pueden ver son unos ejercicios que podemos realizar en cualquier sitio no necesitamos ningún tipo de material lo podemos realizar tanto en casa como hice yo en el parque así de paso con un poco de sol respiro así no llenes más puro más limpio lo podemos realizar en el campo en la playa vamos en cualquier lugar no hay excusas simplemente hay que tener ganas ganas de moverse de mover el cuerpo mantenernos activos son unos ejercicios para el core para fortalecer toda esta zona lumbar toda esta zona del abdomen es una zona que mucha gente hoy en día tiene débil tiene débil debido a que no hace ejercicio diario y debido a esto tiene problemas problemas de espalda tiene mala postura al caminar por esto sufren estos problemas y dolores de espalda así que nada realizando nuestro diario vamos a fortalecer esta zona y vamos a prevenir y si ya tenemos estos problemas incluso podemos aliviar estos dolores así que cada cual por supuesto que lo adapta a sus necesidades a su condición física es un ejemplo que yo estoy haciendo no tienen por qué hacerlo igual pero es un ejemplo que pueden seguir así que nada no me lío mucho más terminen de ver el vídeo espero que les guste sobre todo como dije al principio que les motive a hacer más ejercicio a movernos más y a mantenernos activos y nada sin más si les gustó el vídeo agradezco el like y que se suscriban al canal si no lo han hecho todavía y nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo y un saludo a todos un saludo a todos